En un estado laico no se puede permitir que existan discursos de odio, discursos irracionales, discursos justificándolos en una cuestión de fe, pero que los hechos no tienen ninguna razón de ser. La familia es una construcción social y cultural, no es una construcción sobrenatural o no es una cuestión natural, como mencionan de que hay familias naturales y familias naturales. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de libertades, es una cuestión de construcciones sociales y culturales. Es terrible que sigan existiendo actitudes de parte de la iglesia tan retrógradas que pareciera que estamos en un retroceso histórico, cuando se condenaba a las brujas, cuando se condenaba a los herejes, cuando se condenaba a los que pensaban diferente, a que se condenaba a los científicos. se trataba de inculcar e imponer una forma de pensar y si no te quemaban, te señalaban, te torturaban. Además, en base a una doble moral terrible, una doble moral. Ahí tenemos los casos de curas pederastras, los cuales normalmente no son castigados o son cubiertos por la misma iglesia. Es increíble que en un estado laico se sigan dando este tipo de manifestaciones que promueven el odio, que quieren imponer una sola forma de pensar, una sola forma de ver la vida, una forma retrógrada y que no cuadra con lo que es la sociedad ahora. Los tiempos de hace un buen rato han cambiado. Hay diversidad, hay pluralidad y esta debe de ser respetada. Esperemos que se refuerce el estado laico y no se permitan más discursos de odio y acciones que promuevan el odio y se respeten las libertades y los derechos. Muchas gracias.